Memoria de aquel 20 de noviembre de 1845, de aquella batalla en la Cuenca del Plata, de aquel hito marcado con hierro en nuestra historia, evocación de un tiempo en que diversas identidades culturales y políticas convivían en estas tierras, en que la naciente Argentina aún se formaba a fuego lento, de una época donde la política de las armas y el tronar de los cañones europeos intentaba aquí en el extremo oriente dibujar las fronteras y escribir las leyes mundiales sobre la navegación, el comercio y los puertos. Una época donde las potencias comenzaban a desmembrar y repartirse el dominio sobre el mundo, donde el colonialismo europeo no encontraba límites. Y esos límites fueron aquí fijados, en el extremo sur de la América, donde se forjó la idea de un continente libre que podía hacer frente a quien intentara avasallarle. Fue aquí donde la férrea defensa de la soberanía política, económica y territorial de estas regiones del sur, enfrentó con éxito a los invasores, mujeres y hombres, federales como Mansilla y unitarios como Chilabert, gauchos y soldados, hombres de a pie y de a caballo, unidos todos en una gesta patriótica marcada por la más característica audacia criolla. Con aquellas valientes jornadas forzaron la pluma del invasor extranjero, con cuya tinta vertida lograron el reconocimiento de lo que por derecho era nuestro antes que de cualquier otro, nuestra soberanía. Vienen pechando arriba, las aguas nuestras, las aguas nuestras, las aguas nuestras. Veinte de guerra vienen con sus banderas, con sus banderas. La pucha con los ingleses, quien los pudiera, quien los pudiera. Navegar tantos mares, che gringo, cuna y gran siete, que dijo venirse al cohete. A ver, don Pascual Echagüe, gobernadores, gobernadores. Que no pasen los franceses, parán al norte, parán al norte. Angostura del quebracho, de aquí no pasan, de aquí no pasan. Pascual Echagüe, gobernadores. Pascual Echagüe, gobernadores. Pascual Echagüe, gobernadores. Que digo, venirse al cohete.